Hola a todos, mi nombre es Jorge de RF Elements y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Inside Wireless. Hoy hablaremos sobre la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es una caja en forma de pastilla entre la antena transmisora y receptora. Lleva el nombre del físico francés del siglo XIX, Agustin-Jean Fresnel. El número de zonas de Fresnel es infinito, pero para un uso práctico nos preocupan más las primeras. Para un buen funcionamiento de un enlace de radiofrecuencia, la línea de visión debe estar despejada y al menos el 60% de la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstrucciones. Si un objeto está en el borde de la primera zona de Fresnel, puede causar una disminución del nivel de la señal recibida, también conocido como desvanecimiento. Primero, tomemos un sistema de antena con polarización vertical. Entonces, cuando una onda polarizada verticalmente se refleja desde una superficie horizontal, cambia su fase. Además, en comparación con la onda de la línea de visión, la onda reflejada desde el primer borde de la zona de Fresnel tiene un retraso de media longitud de onda, donde la longitud de onda es la distancia sobre la que una onda repite su forma. Entonces, el desplazamiento total en la antena del receptor es igual a una longitud de onda completa. Las ondas directas y reflejadas están en fase en la antena del receptor y, por lo tanto, la señal recibida total es más fuerte. Cuando la onda se refleja desde el segundo borde de la zona de Fresnel, la situación es todo lo contrario. La señal total recibida se debilita. Entonces, para el sistema de antena polarizado verticalmente, la señal resultante es más fuerte cuando la onda se refleja en las zonas de Fresnel impares y más débil cuando se refleja en las zonas de Fresnel pares. Para el sistema polarizado horizontalmente, la situación es opuesta. Los reflejos de las zonas de Fresnel impares debilitan la señal y las pares la fortalecen. En la práctica, puede ver la influencia de los reflejos de la zona de Fresnel como cambios en el nivel de la señal al cambiar la posición de las antenas. O, cuando cambia las polarizaciones, puede ver un cambio significativo en el nivel de la señal, incluso si las antenas tienen cadenas balanceadas. Si bien averiguar por qué su enlace podría no funcionar bien puede ser una tarea compleja, el conocimiento del efecto de la zona de Fresnel puede ayudarle a descartar algunos de los posibles problemas. Intente mover la posición de la antena en un lado del enlace hacia arriba y hacia abajo para ver si la señal mejora. Dado que las ondas de radiofrecuencia se reflejan en todo tipo de superficies, como lagos, techos o la superficie de la tierra, así como en las paredes de los edificios, la regla general es tener en cuenta que cuanto mayor es la distancia del enlace, más grandes se vuelven potencialmente las zonas de Fresnel, haciendo que el enlace sea más sensible al ajuste de la posición de la antena en el plano vertical. Si encuentras nuestros vídeos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario. Gracias por ver el video.